No, que triste, mano No, le pasa como el Tachi abajo de esto Ahorita de que regrese va a haberse cometido No, no sobrevivieron ellos dos Mmm, pochitos Los mataste inconscientemente, por cierto Yo los maté Sí, con cierto Te buggeaste y les hiciste Después de que le hiciste su lápida Yo que les hiciste los extracts gigantes Y su fusil también Pobre sujeto, que tenían sueños Y ambiciones Pero las ambiciones es mal Pero aquí no estoy Un semillán Aquí no hay Mira, un arma por otra arma Alma por otra arma Era un arma ¿Ya hicieron las misiones de creativos? Estoy yo No, ¿cuántas del creativo nos faltan? Como cuatro De las que estábamos haciendo Ah, es que se nos hizo eterno eso de picar por mil días Pero... O sea, eso se hace porque Consiguen un arma y le empiezan a disparar Vente Rubén Splash Ajá, es que nos dejábamos piqui piqui Pero... Como que no agarraba No, no, no Tienen que... Dispararles Ah, no sabíamos Le teníamos que dispararle Si no, entonces andábamos picando a esta locura ¿Qué es eso? Tienen que dispararle Ahí Ay, perdona Me mató el de Cacsa Acaso no es ¿Qué también te mató en el de Caxa? Oh, sí siento, me mató en el de Caxa Te lo mató en el de Caxa, Luis, córrele Ah, pero es que toque de Luis, te voy a golpear Si se puede, si se puede Piénsala, piénsala Es tuyo Pícalo Eso va a matar Me caxa Me robiné No, vimelo, vimelo Estaba pendejo Me revive Pero ahí no, porque hay gente Bueno, ahí ya, revívenos Ya, revívenos, ahí ¿A dónde? No, pero no, no, no No, 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 no Ya, revívenos, que te van a matar No sé En pisos Uy, no Ay, si las van a matar, revío Yo sé lo de las misiones, sino para intentar ya A creativo, a ver si sigue igual Ah, sí que eso Si no por meternos a creativo Para que Rubén también haga las noticias Sí, igual sería así No, te ayuda a las Isen, pero para Ah Ya no entendí Dice Rubén que al botón de mis días No teníamos que aplicarlo, teníamos que dispararle Yo también cuando andamos disparando Con la esa que es infinita Ajá, justo con esa es con la que Tiene que dispararle, es la mejor Para hacerla Yo andaba picándole Pues precisamente Ahí porque también pueden comprar con Materiales, balas y también Como Objetos Es lo que veo Creo que esa fue de las peores misiones Pero ya hicieron Ya, me tocó no estoy bien Yo lo hice como en 10 minutos Oye, guárdanos algo Pero ahí está ¿Nos invitas? ¿Nos invitas? ¿Nos invitas? No puedo pasar Es que Rubén te puse el otro ¿Nos invitas? ¿No? Y hay ¿Estás? ¿Sí? ¿Qué No tiene ¿No tiene Qué Hay un escapete aquí arriba, ¿no? Le agarré una que estaba en la entrada, no sé de qué... ¡Uuuuh! ¿Qué quiere esa? ¿Qué quiere una de esas? ¡Ay, me gustan mucho de esas! Dame la escapete. ¿Dónde? O sea, la iba a agarrar, pero me di cuenta que yo probablemente no la voy a poder usar, y entonces... ...me arrepentí. Sí, pero... ...igual nos vamos a morir. Espera, pero pueden durar un poco más. ¡Ay! ¡Es perro de caliente! ¡Arriba, la chiva! ¡No se acerde ahí! ¡No! 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 ¡No se acerde ahí! ¡No, no se acerde ahí! ¡No me acerde ahí! ¿A dónde van? ¡No se acerde ahí! ¡Arriba, me toquíes, tengo los chas! ¡Pendejo, ahí se ves! ¡Adiós! ¡Eso es solo! ¡No los mato! ¡Muerto, muerto! Más aquí baja. Venimos para ahí ¿Vieron? ¿Cómo llegué y se murió? ¡Qué buena que soy! ¡Cállate tú! ¡Ahí había alguien! Sí, de hecho ya me apareció el mismo De hecho ya me apareció el que ya se unió Sí, ¿verdad? ¿Te saliste del grupo? ¿Yo? Sí, te volviste a mí ¿Quién? ¿Qué, yo? ¡Sí! ¡Me saqué toda el truco! ¡Ahí está! Te digo que... ¿Dónde estás? ¡Moté uno! Y aquí sale otro ¡¿Cómo que el deajo es?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vente, vay! ¡Vámonos! ¡Ahí lo grabó! ¡Qué bueno que el Rubén ya está vivo! ¡Si no ya nos hubieran matado a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡Qué caradísima! ¡Uy qué buena! Hay más gente, no la revives. ¡¿Me revives?! ¡Ahhh! ¡Hazlo! ¿Por qué me llevas lejos de las cosas? Voy por cosas. ¡Vamos! ¡No mami! 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 ¡Ven! 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 ¡Ahí va su comba! ¡Ay dios mio! ¡Ah! ¿Quién te mató? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Válenme! ¡Válenme! ¿Qué estás eligiendo? No lo sé Dame Ay, ya me quedé sin no verme Y el rollo ya no se mueve Qué rabia Así que ni quería ganar una partida hoy Yo sí Yo sí quería ganar para ganar ¿Por qué me ven? ¿Por qué te mueras hace la vez? La misión fue de Max Me voy a llevar un tiro de sinistro ¿Entonces no me van a rendir? No puedo, Marta Qué poca madre Era el nivel que estaba venido No puedo, Marta Si va fuera de zona Qué poca madre tienes Te suelto la minte de todo ¿Tienes por el armador? Solo tengo piedra, bro No Te lo tengo diamante Oh, diamante ¿De dónde es a domingo? ¿De dónde es a domingo voy? Hay que ser minero ¿Qué! ¿No? Mira aquí hay armándome Para que es esa que te quiero, mamá No puedo, mamá No puedo dar la vida por ti Ay, que salve Y el Luis tragando, como siempre. ¡Cállate, gorda! ¡Vanen por mis árbolos! ¡Vanen por mí! ¡Tírales el árbol! ¿Viste como les hice nada? ¡Joder! El Ruben que no se puede mover. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Vanen por mí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Me reviví Me reviví Me está reviviendo Me está reviviendo Me está detrás de la voz Se me ha matado otra vez Se me ha matado otra vez Se me ha matado Como ganar Se me ha matado Se me ha matado La venganza es para aquí Es para aquí, mucho Para hablar es este, dejo Lo siento